...sugerencia que tienen nuestros amigos, mi amigo, el Chef Cristo. ¡Bravo, Chef! ¿Qué es lo que pasa? Un selfie, un selfie. Muy bien, Chef. Esta es lo que pasa para el recuerdo, Xochitl. Para el recuerdo. Con la guarita del programa. Ay, gracias, gracias, Chef. ¿Cómo estamos, Pat? ¿Quiere una selfie? El día de hoy vamos a hacer... No, yo voy a tener el recuerdo. Claro. Porque lo único que nos queda en esta vida son los recuerdos y los aromas. Y los aromas, exacto. Ok, entonces seguimos con ensalada. Vamos a hacer una ensalada de pescado. ¿Qué te parece? ¡Ay, riquísimo! Vamos a hacer dos presentaciones. Muy sencilla, muy práctica. Necesitamos pescado blanco, limón para curar... Para curtir. Para curtirlo, pero para curarlo. ¡Ay, te bebes aquí! Imagínate con limón. Pobre de tu Dios. Tú lo dijiste, Chef. Ok, vamos a los ingredientes. Pescado con milagre balsámico. Ingredientes, 60 mililitros de aceite vegetal o de olivo, 60 mililitros de milagre balsámico, dos piezas de limón, un pilete de pescado, tres sojas de espinaca, sal y pimienta al gusto. Fíjate nada más. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ingredientes nada más. Súper fácil. Fácil. Ahora sí. Vamos a ver si es. Y un poquito de pan o galletas para... Para acompañar. Para acompañar. ¿Te acuerdas de la clase número uno? Las vinagretas. ¿Cuánta era la razón o el radio? ¿Cuánto de aceite y cuánto de vinagre? Tres por dos. Dos por tres. Seis. No, hombre, ya. No pasa nada, Sochi. Para eso estoy. Para eso estoy. No, dos por tres. Tres por dos. Estoy bien. Ya me sobraron. Bueno, yo la hice dos por uno. Dos por uno. Yo la hice dos por uno, pero universalmente es tres por uno. Tres partes de aceite por una de vinagre. Ahora bien, ahora tenemos vinagre balsámico, un vinagre medio dulzón, italiano. Bueno, el original es de Modena Italia, pero tenemos que encontrar en cualquier supermercado, pues, bueno, no cualquiera, no cualquiera. Pero sí, 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 lo puedes encontrar fácilmente. Oye, Che, por ejemplo, ¿qué hay de cierto cuando dicen que cuando abres la, que compras la botella de balsámico y no la refrigeras se hace muy, muy dulce? Bueno, ok. ¿Por qué tiene más? ¿Sí es cierto? Claro que sí, por todo, porque por el calor. Al final de cuentas, el frío hace que neutralices los aromas. También, al tener azúcar, es más que se puede echar a perder, porque ¿dónde crecen las bacterias? En la parte ácida. Entonces, el azúcar, las bacterias, los hongos elementales de azúcar. Entonces, ¿recomiendas que mejoren al refrigerador? Cuando lo abran, al refrigerador. Al refrigerador, perfecto. Sin habladas. Muy bien. Vamos a hacer una vinagreta rápidamente. Vamos a poner, vamos a poner acá, mi medida, regal. Entonces, va a ser lo que tengamos acá. ¿Cuánto es acá? Uno. Bueno, ya vimos cuánto, ¿no? Voy a medir ahora. ¿El del balsámico? Voy a hacer. Medio. Si pongo medio recipiente de vinagre balsámico, ¿cuánto voy a agregar de aceite? Uno. ¿Pero tira otras por uno? Entonces, hacemos dos por uno. No, olvídalo. Hacemos dos por uno. Entonces, recuerden, dos partes de aceite por una vinagre. Es mi recomendación, pero tres por uno es la base universal. Esa es la base. Ok, ahora bien. Vamos a ir agregando, voy a ir meseando, voy a poner un poco de una vez. Sal. Pimenta. La sal y la pimienta. Recuerden que la vinagreta es una emulsión inestable, fría inestable. Entonces, la sal me ayuda a que se estabilice un poco. Ok. Ahora bien, voy agregando sin dejar de mover. La, 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 la. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. En forma de hilo. Sí, es despacio, ¿verdad? Disfrutarlo. Claro, y ese ruidito que hasta me dan ganas de bailar. A ver, que nuestra ingeniera de odio nos, nos mande, ¿verdad? Una, una musiquita así como que con ritmito. Pero si de acá ya la aceite. Para empezar a bailar y disfrutar de cocinar. Ok, aquí yo recomiendo, muy importante, poner una toalla húmeda para evitar que se los baile el bowl también. Ok. Es en un instante. A ver, yo te lo voy a echar. No, no, estate. A ver, baila. Venga, ya ven. Uh, uh, con ritmo. ¿Qué tal? Mira, eh. Qué bárbaro. Ay, yo, un reto. Un reto. Un reto, entonces, para el chef también en el baile. O sea, capítate, a mí nunca me tocó bailar en los antros. Primero porque era gordo y ahora porque ya estoy. No, no, no. Eso jamás. A continuación, no te distraigas, Ocho. Sí, 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 porque si no, se nos va a cortar la vinagreta aquí. Entonces voy a ser ridículo más. Recuerden, trato de ser perfecto. Bueno, no trato de ser perfecto. No soy perfecto, quisiera, pero no lo pretendo. Soy un ser humano. Hay días buenos, días malos. Hay días que cocino como si yo me tocara. Hay días que, ay, viejito. Que nomás, ¿no? Pero. Empieza, mira, de lo que le pongan al chef, ¿se dan cuenta? Es multifacético. Aparte de cocinar, también es Ailani. Recuerden, olvídense de las princesas, olvídense de los payasos, inclusive no tanto de los magos, no más a uno, pero ahora en Chef Cristo, cocina y lo divierte. Es lo único que le falta a la directora. Ya sé, ay, Chef. Listo, oiga, tengo cero segundos. Ahí está, ahí está. Pueden checar esta emulsión. Claro. ¿Dónde está? Mira, muy bien allá de nuestra tierra. No se empezaba, Aila. ¿Quién está checándome? ¿Ese es una sola ya? Sí, ya. Así lo teníamos antes, mira. Cortado. ¿Así estaba cortado? Se separaba. Se separaba. Ahora, es una sola. Muy bien. Ay, me encanta el aroma del balsámico, es bien característico. Sí, va, es bien suave, ¿no? Ahora, voy a estar con las presentaciones. Ve los platos que tengo allá abajo, por favor. Claro, tarán. Empezamos. Tenemos espinaca acá. Aquí ya puse el pescado previamente, el otro blanco también, por favor. Sí. Vamos a hacer dos presentaciones de esta ensalada, ¿ok? La primera. Vamos a... Sí. ¿Cambio esto? Lo cambiamos. Ok, perfecto. Aquí tengo pan tostado previamente tostado, con unos frutones, por eso en forma, toque el baguette, lo corté dentro de las casas más grandes. ¿Como para hacer como si fuera un sándwichito? No, para que con una ensalada tiene que tener un cuerpo, lo que es el arma de ensalación, el pescado, crocancia, vegetales y sobre todo, esta cosa se nos va a ir a que truene, que se siente. Qué rico. Ahora voy a poner estas azujitas. Tú me decían cómo es de tiempo, ¿eh? Sí, sí, tenemos. Hay tiempo, hay tiempo, chef. Vaya. Y recuerden compartirlo con su familia, la verdad. Claro. No lo dejen saco roto, estas recetas, la verdad. Y si no tiene nadie, ¿cómo está solo? Estás solo. De ese a sí mismo. No, que invite a la vecina o al vecino. Claro, pero si usted está solo, no importa. También cocine eso usted mismo. Ok, aquí tengo ya unas láminas antes, previamente marinadas sin limón. ¿Algún pescado en especial que recomiende? Mira, el que es de batalla en todo el restaurante es el pescado vasca, que es muy noble, porque es un pescado blanco, muy económico. Ajá. Y tiene, le va con todo. Y buen sabor. El mero, el pescado mero me gusta mucho, miro en particular. Ok. O la merluza, la merluza para hacer la guisera, pero es un pescado muy especial. Ya lo venden, lo vendían antes aquí. No tengo ahorita el lámino, pero tú que me estás viendo, tú sabes que vendes merluza. Es un pescado muy bien bastante, bastante ancho y muy, muy rico. A ver si consigo, si la directora me da para hacer una merluza. Una merluza. Ok, entonces tenemos aquí... ¿Aproximadamente cuánto tiempo entonces, Chef, lo dejamos en el limón? Hasta que ya se ponga blanco o opaco. Si está blanco o transparente, es que todavía le falta. Igual cuando lo cocinamos el pescado. Sí, y pues recordando que con los mariscos debemos de tener cuidado, ¿no? Claro, claro. Sobre con el colesterol más y con la intoxicación de alimentos. Esa duele más. Este colesterol, no. Yo no sé de eso, ni también no me complique. Ahora voy a poner otra para que no se te engacho. Ok. Ok. Ahora vamos a bañar con... La vinagre. ¿Sabes qué empezó a separarse? ¿Por qué se empezó a separar? Es que ya lo has comentado que se debe de usar inmediatamente. Ahora, otra manera más práctica también de hacerlo, compre una mamila. Una mamila de esas como para el gato, así de los cacoqueros. Como los que ponen en los restaurantes, ¿no? Así de la cacho. Y rápido. Sí. En vez de estar con él. Bueno, es otra opción. En vez de estar con él. Sochi, si no se causa risa, mis chistes, no te rías, Sochi. No, sí me da risa. Porque eso me hace dudar que si lo que estás comiendo mejor está mal, no me dices, Sochi. Yo sé que somos amigos, pero dímela. Pero hablando claro, ¿verdad? Sí, porque si te están ensalados, a ver si me sale. Me acuerdo tanto de mi papá que sentó unos y yo, y jajaja, y ahora mis hijos van a hacer la misma cara. ¿Ya ves? Y ahora mis hijos van a hacer la misma cara. Ok, continuamos con esa nueva. Ahí va. Listo, aquí está una presentación. ¡Guau! Un tiradito como dicen los hermanos. Ahora bien, vamos con la siguiente. Esa me encanta, esa presentación. Tenemos un pan también acá. Vamos a tomar esto. Entonces, las hojitas nada más las pasas aceite para que brille. Para que no sea tan piojoso el azul. Que no se vea, se inicia así como que, ya sabes, como que le falta en los codos. Tomamos el... Fíjate muy bien. ¿Qué? No se va a la boca. Hacemos como un... No hay que tomar el rollito. Acá estoy. El rollito de acá. Viene. Ahí está. Ok, nada más, que bueno. Nomás lo bañamos. Lo ahogamos. Lo rebozamos. Ah, perdón. Ok, lo vamos poniendo. Claro. Y así, mi, te ayudo, me digo, doctor. No, no, no. Puedes darle. No, no, no. No, bueno, claro, che. Para seguir hablando. Mis datos de contacto. Claro, importantes. Que estén gastronómico, caray. Es por eso que estén gastronomía. ¿Aquí es para que lo pongas? Ay, yo. Ah, no, no, no. A los santos. Que estén gastronómico, no, 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 para allá, para allá. ¿Estoy bizco, floor manager? ¿Estoy bizco, acaso? Así nos solucimos. ¡Ey, tú! Yo, chef. No, estoy bizcoquea, sí, ¿no? Ok, mis datos de contacto son festengastronómico.com Teléfono 608-4477-608-4477 Calle Misión Número G2921 Entre Paseo de los Héroes y Lateral de la Vía Rápida Zona Río Poniente Los esperamos carreras profesionales en gastronomía festengastronómico También contamos con talleres personalizados y capacitaciones Son el Chef Cristo Me encuentran por Facebook Jesucristo Garza Y una vez más, muchas gracias por tenerme aquí, por aguantarme. No, gracias a ti, Che, por compartirnos tu receta. No oscurras tanto, su chef. Ay, ya me empezó a regañar este Che. Me dijo que le ayudara, ¿verdad? Lo estoy ayudando. Pero así no, entonces sirvo para más. No, sí, no, sí sirve, porque he visto unas cosas que he apuntado. No es que me había resentido, pero... Que no más noche. La neta, mira, ahí va. Bendito sea la persona que hace algo creativo y propone y hace. Lo que te gusta es limitarte, te gusta o no te gusta. Yo respeto y me encantan las propuestas que hacen los demás. Lo único que me da malo es cuando ese tipo de shows y todo tratan de regir esto, es así, no es así. La realidad en la cocina, muchachos, es otra. Eso es un show, es un show business. ¿Se vale? Se vale. A mí me encanta aquí, me encanta a mí, me divierto mucho, pero este es parte de algo extra que viene por la ayuda de mi trabajo de 10 años, 12 años ya, trabajando no más en la cocina, sino en aulas. Entonces, te lo digo porque viene muy al caso, los shows de televisión entretienen. Son para entretenernos, para orientarnos, pero no para formarnos. Un chef se hace en la cocina, no es un título, realmente te haces. Y con el día a día. Claro, entonces, por eso, la parábola es muy bonita. Chef, diva, celebridad. Nos gusta. Claro, es muy divertido, pero realmente eso no es ser chef. Ser chef es, somos cocineros, y con el tiempo solo tiene un puesto. Cuando ya no pueden mover las manos, ahora te cae en el cerebro. No, no, hoy es serio. ¿Cuántos tenemos? Cero segundos. Ahora, me encanta. Listo, vamos ahora a mi parte favorita. A ver, me encanta. La degustación. A ver. Tengo galletas también por si gustas. Por si gustas. Ah, sí, sí, gusto también. ¿Cuántos tacos? ¿Cuántos? Ahí está entonces nuevamente apareciendo los ingredientes en su pantalla para que si le faltó alguno por ahí, tenga la oportunidad de anotarlo y así poder, chef, participar en, no en el concurso, el mejor recetario. Sí, o por lo menos que le entiendan. Recuerden que pueden comprarse el mejor libro, pueden ver el mejor programa de cocina, pero la única historia que les consta es la de ustedes, así que hagan su recetario. No hay nada más bonito que dejar de herencia, aparte de la educación, un recetario. Así. Mi mamá no dejó un recetario. No van a encontrar. Mamá, no vayas a hacer recetario. Mejor eso es de la leche condensada. Ok, probemos. Muy bien, muchísimas gracias, chef. Ya con esto finalizamos la sección de cocina. Muchas gracias, que nos los bendiga. Y que tengan bonita semana los dos, hasta el lunes. Ok. No, mañana, chef. Y vamos a probarlo. Y vamos con... Pero con pan. Conmigo. Ah, contigo, dándale. Yo pruebo contigo. Porque les tengo que recordar, chef, que hoy es miércoles y miércoles de excelentes promociones en Comercial Mexicana. Porque fíjate que quiero recordarte que exclusivamente los miércoles todas las frutas y verduras están en especial. Así que, por ejemplo, el día de hoy, el pepino o la lechuga bola están a tan solo 3.90 el kilo. O, por ejemplo, el aguacate haz o mango ataulfo a 17.90. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Esto en Comercial Mexicana. Y ahora sí, vamos a probar. ¿Qué te parece? Y con esto despedimos. Gracias. Con un pan. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.